La Misa de los Tres Difuntos, Veracruz Cuenta una conseja que en las calles de Guanajuato, cuando la luna es llena, el frío de los difuntos toca las mejillas de los que se asoman a la puerta. Sola se encontraba Doña Sofía, como a las once de la noche, cuando sintió que al abrir la puerta unas manos invisibles, le recorrieron toda la cara. ¿Quién anda ahí? preguntó asustada. Unos quejidos profundos horrorizaron a la pobre mujer, que corriendo llegó hasta su cama de donde no salió hasta que el sol se asomó por la ventana. Cuando le contó a su esposo y a su suegra lo que le había pasado, estos no le creyeron. Pasaron los días, y la pesadilla de la puerta se la había olvidado. Hasta que una noche, al volver de la calle, encontró a la anciana temblando de miedo. Entre cortadas palabras, la suegra le platicó que tres difuntos le habían hablado pidiéndole cristiana sepultura, pues se encontraban sus restos enterrados debajo de la mesa donde la familia veneraba imágenes y santos. Al principio la creyeron loca, pero días después el señor de la casa escarbó en aquel sitio, y efectivamente, encontró los restos de lo que un día fueron tres gallardos hombres. De acuerdo con el deseo expresado de los difuntos, se celebraron algunas misas, y los restos fueron enterrados en el camposanto. A partir de entonces se dice que nunca más fueron molestados, aunque esto no ha impedido que el viento de Jalapa se acallara, pudiendo haber más voces de almas en pena. Leyenda a las costillas del diablo La gente de Tepozotlán era muy afecta a la narración de leyendas, sin embargo en la actualidad esta tradición se ha ido perdiendo, probablemente por el uso de los modernos medios de comunicación. Antiguamente se contaban leyendas de brujas, nahuales, duendes, lloronas, aparecidos y demonios, pudiendo nosotros rescatar la siguiente. De acuerdo con la leyenda, el diablo se quería llevar a su casa una piedra, pero era grande, que tuvo que amarrarla con mecates, trató de arrancarla del suelo de lava volcánica, pero fue tanto su esfuerzo que dejó marcadas sus costillas, y al no poder hacerlo, la abandonó. Al parecer desde que el diablo dejó marcadas sus costillas en la tierra, comenzaron a suceder cosas extrañas. Se dice que cuando fueron colocadas las campanas en la Torre Grande, allá por el año 1762, una de ellas se cayó y se hundió en el suelo, quedando ahí encantada. Años más tarde, esta campana trató de ser sacada por los carrancistas, pero no tuvieron suerte, ya que entre más intentaban sacarla, más se aferraba a la tierra. Todo coincidía con la aparición del diablo en la región, pues se habla también de que en los cerros hacían sucesiones las brujas, que después salían a chupar la sangre de los niños pequeños, principalmente de aquellos que no estaban bautizados, algo muy común en la colonia. También se cuenta de un jinete vestido de negro con botonadura de oro. Dicho personaje se aparecía en algunos caminos sobre un caballo negro, de cuyos cascos y colas se dice salían chispas. Más tarde corrió la leyenda de que el misterioso jinete seducía con su riqueza a la gente codiciosa, de quien se supone se alimentaba. Estas versiones han podido llegar hasta nosotros gracias a la tradición oral popular. Los alegres compadres Vivía hace ya algunos años un hombre cuyo único pasatiempo consistía en beber por las noches. Tenía un grupo de amigos con quienes solía pasar el tiempo. Los fines de semana habían adoptado la costumbre de irse a la parte alta del cerro, donde pasaban las veladas tomando y platicando. Hasta que ya de madrugada bajaban muy borrachos a sus casas. Una noche cuando se encontraba en aquel lugar, sentados alrededor de una fogata, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Ninguno dijo nada. Siguieron tomando como si nada. Estaban todos muy contentos porque celebraban el cumpleaños de uno de ellos. Cuando de pronto, se levantó el agasajado y fue al baño. Después vino un enorme perro hacia donde se encontraban todos. Más parecido a un lobo que a un perro callejero, pues estaba fuerte y muy bonito. Y aunque les extrañó verlo a estas alturas del cerro, no les pareció para nada peligroso. Era muy grande. Pensaron que quizás se había escapado de la casa de algún dueño descuidado. Todos se quedaron mirándolo con la boca abierta. Hasta que el perro les habló y les dijo que ya se fueran a dormir. Enseguida los miró con ojos atentos y divertidos. Esbozó una gran sonrisa y comenzó a reír. Asustadísimos se miraron en cuestión de segundos y salieron corriendo todos en distintas direcciones. Ninguno se esperó a que regresara el festejado. Todos huyeron a toda prisa como almas que lleva el diablo. Cuando el del cumpleaños regresó a sentarse con sus amigos, ya no encontró a nadie y tampoco vio al perro. Así que bajó del cerro maldeciendo e injuriando a todos, muy enojado por la broma que le habían hecho dejándolo solo. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron al festejado de aquel día si también había visto al perro, pero él les contestó que no, que a lo mejor lo que habían visto era producto de la gran borrachera que se cargaba en ese día. Olvidaron el tema, se pusieron a tomar de nuevo, y al cabo de un rato, ya entrados en copas, empezaron a escuchar unos aullidos cerca del cerro. Al voltear, miraron al perro de la noche anterior. Se le quedaron viendo fijamente, y el perro se echó a reír y les dijo, No se asusten, soy yo. Pero no lo dejaron acabar de hablar, salieron corriendo, más asustados que nunca. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron al amigo que había sido festejado si ya le había quedado claro que en ese lugar espantaban. Una vez recobrado del susto, él les dijo que no tuvieran miedo, que seguramente el perro era una bruja, y que tenían que desenmascararla entre todos para que no hiciera daño a los del pueblo. Esto se les quedó muy grabado. Cualquiera de sus esposas podría ser la bruja, o cualquiera de sus vecinos. El caso es que después de pensarlo un buen tiempo, cuando el miedo ya se les había pasado, y agarraron confianza para volver a ir al cerro, regresaron al fin. Estuvieron nerviosos al principio, pero entre la plática y las cervezas, poco a poco se fueron relajando. Y una vez estando todo en calma, de pronto vieron aparecer aquel perro. No les dio tiempo de levantarse. Enseguida vino hacia ellos, y cuando ya estaban dispuestos a hablarle, alguien recordó lo que debía hacer. Metió la mano en la bolsa del pantalón, agarró un puño de sal y se lo aventó directo a la cara. El perro comenzó a lanzar aullidos de dolor. Todos cayeron en la cuenta de lo que debían hacer. Sacaron el puño de sal que llevaban en los bolsillos, e hicieron lo mismo que su compadre. Todo fue muy rápido. Al mirar al perro, vieron que la sal lo hacía chillar, y su amigo, el que primero lo atacó, aprovechó que el perro estaba lanzando chillidos para meterle la mano en la boca, y después el brazo. El animal trataba de soltarse, como si pudiera intuir lo que estaba a punto de hacerle aquel hombre. El hombre metió su brazo todo lo que pudo en la boca del animal, y con sumo cuidado y de manera rápida, jaló desde adentro de su cola, volteándolo. Quedaron expuestos sus intestinos, por lo que la visión era aún más horrible y asquerosa. El perro continuaba chillando y aullando, mientras con voz de súplica les decía, ¡Ya! ¡Ya, por favor, no me hagan daño! Pero en vez de detenerse ahí, comenzaron todos a vaciar sus bolsas de sal sobre la carne viva del brujo, y dentro de poco tiempo quedó sin fuerzas para defenderse, cayendo sin vida a los pies de los hombres. Todos se quedaron sorprendidos al descubrir que en unos cuantos segundos, el animal, después de fallecido, tomaba la forma de una mujer, pero nadie se atrevió a voltearla de nuevo. La quemaron ahí mismo, y prometieron nunca regresar a ese lugar, y guardar el secreto. Pero lejos estaban de imaginar que uno de sus compadres les daría la noticia, unos cuantos días después, de que no había visto a su mujer desde aquella experiencia en lo alto del cerro, y que jamás la volvió a ver. Quizá era una casualidad, o quizá en efecto, su esposa era la bruja que le habían quitado la vida todos en el cerro aquella horrible noche. Misa del Carmen Leyenda de Chiapas En el pueblo de San Cristóbal de las Casas, varios siglos atrás, vivía una mujer viuda muy respetada, llamada María Josefina. La gente la quería porque, desde el momento en que falleció su esposo, había dedicado parte de su fortuna a ayudar a los desamparados. Solidaria, bondadosa, cariñosa, María Josefina lo tenía todo. Acostumbraba a asistir a las dos misas del día. Por la mañana, salía de su casa antes que el sol para llegar puntualmente a la iglesia. Y por la tarde, se daba cita antes que nadie en la iglesia del Carmen, a donde los fieles devotos como ella asistían cada día a escuchar la palabra de Dios. La nobleza de Doña María Josefina la hacía considerada, y nunca creaba sonido que pudiera despertar a su criado para abrirle la puerta a tan tempranas horas del día. Lo sabía anciano, débil y enfermo, y prefería ella abrir y cerrar. A regresar de su diaria e impostergable misa, María Josefina tenía esperándola un exquisito café caliente y unos panecillos para acompañarlo. Después del desayuno, continuaba su rutina para mantener la casa impecable y a los desamparados atendidos. En una ocasión, María Josefina despertó por las campanadas de la iglesia, que llamaba a todos los fieles. ¿Qué llamaba a todos los fieles? Preocupada por su retraso, se apresuró, pero sin permitir que su prisa provocara un ruido que despertara a su fiel y anciano criado. La viuda caminó apresuradamente por las calles oscuras de San Cristóbal. Llevaba su rosario y su biblia bien agarrados de la mano, y su paso veloz se hacía notar con ritmo en las banquetas del pueblo. Al momento de llegar al templo, tomó su acostumbrado lugar, apartado, pero frente al altar principal, especialmente escogido para atender misa sin distracciones ni intromisiones. Como todos los días, Doña María Josefina comenzó a leer su biblia, esperando a que la misa comenzara, pero había un silencio inexplicable que le hizo parar su lectura y levantar su cabeza para ver al resto del templo. Al momento de incorporarse, se dio cuenta de que todos los fieles estaban sentados, mucho más adelante que ella, y entró en pánico al percatarse de que todos los presentes no tenían cabeza. María Josefina no supo cómo reaccionar, dio un gemido ahogado, y vio que el padre que comenzaba a oficiar misa también estaba degollado. Sus piernas no reaccionaban, su respiración se había detenido, y su mente había quedado estupefacta. De repente sintió que una mano le apretaba el hombro. Con horror desenfrenado, decidió voltear a ver quién estaba detrás de ella. Recorrió el hábito del personaje y comenzó a tranquilizarse, al ver que era un fraile, pero al momento de terminar de recorrer el cuerpo, se dio cuenta de que el religioso tampoco tenía cabeza, mientras éste le decía, Hija mía, esta no es una misa para los vivos, es para los difuntos. María Josefina solo tuvo fuerzas para sentir, María Josefina solo tuvo fuerzas para sentir levemente con la cabeza, y con un esfuerzo desmesurado, caminó hacia afuera del templo. Su cuerpo se sentía pesado, por más que quería escapar de ese lugar, no era capaz de acelerar el paso. Después de un inmenso esfuerzo, logró regresar a su casa, y mientras abría la puerta, comenzaron a sonar las campanadas de la iglesia, indicando que era la medianoche. María Josefina no se inmutó, pero sí advirtió que en la iglesia del Carmen se celebraba una misa para todos los difuntos, que aún en el otro mundo asisten al templo de Dios en San Cristóbal de las Casas. Por eso la gente evita acudir cuando suenan las campanas que advierten la misa solemne de las 12 de la noche. Las momias de Guanajuato Guanajuato es una ciudad con muchos atractivos para el viajero, por su fisonomía que es única, por su historia que es maravillosa, por su abolengo cultural que la coloca en un sitio de privilegio en el país y más allá de sus fronteras, por sus manifestaciones artísticas a través de su teatro universitario, su orquesta sinfónica y su estudiantina. Pero las cosas extrañas siempre serán motivo de singular atracción. La gran mayoría de turistas los que por primera vez vienen a Guanajuato han recibido de los anteriores de manera especial dos recomendaciones el callejón del beso y que vean las momias de Guanajuato. La momificación se debe sin que sea esta una opinión científica a la ventilación especial, es decir, a la altura más bien que al terreno pues lo mismo ocurre en las gavetas que en el suelo. Con toda seguridad que el fenómeno tiene lugar desde que fueron exhumados del panteón municipal al término del tiempo reglamentario los primeros cuerpos. Ese término es de cinco años pero la momificación debe consumarse antes. El dato de mayor importancia para esta población es la circunstancia de la gran mortandad que hubo y porque varios de los cuerpos por temor a que se propagara más la peste eran inhumados casi enseguida de que se declaraban sin vida. Así sucedía que en algunos casos se les sepultaba cuando en realidad todavía no expiraban de modo que al volver de aquel estado cataléptico ya en la tumba fallecían finalmente por desesperación por angustia o por asfixia. De ahí esa mueca de dolor que hay en algunas momias. Esto fue cuando la peste del cólera Morbus se registró en nuestro país y más específicamente en esa región allá por 1833 cuando aún no existía el panteón actual. Tal era la cantidad de fallecidos que fue necesario abrir panteones complementarios en las compañías San Francisco, San Diego, Santa Belén, San Roque, San Sebastián. Esta última es una de las más antiguas. A partir de 1861, fecha en que se inauguró el panteón municipal, siendo gobernador del estado el general Francisco Pacheco, datan las primeras momificaciones. El primer cadáver momificado que se exhibió correspondió al doctor francés Remigio Leroy en 1965, el cual aún existe. Desde hace muchos años las momias se exhiben al público en una cripta que se halla justamente debajo del lugar donde se registra este hecho curioso. En una galería que hay al fondo se ofrece el macabro espectáculo, formando las momias una doble fila como de 15 metros de fondo. Todo el que llega a Guanajuato escucha leyendas sobre que las momias se mueven, sueltan gemidos, cambian de lugar, algo que no ha sido comprobado, pero que al verle su aspecto y saber su historia que acabamos de relatar, si entra el miedo de pensar que sus almas aún no han encontrado el descanso eterno. es un momento y saber si hay Es una gloria